Música Qué lindo estarse así ¿Te dije alguna vez cuánto te amo? Me parece que no No Malo, malo, malo Música Pero no me rompas más los huevos, Susi No le voy a contar nada, Tomás Bueno, pero va a estar tu relación en una mentira Ay, ¿y a vos qué te importa? No, no, no Qué lindo día, qué lindo sí es ¿Rafa sabe que estamos acá? No sé Sí, sabe porque le dije esta mañana, qué lindo que es Ay, no, que aparte que nos tocó lindo día, mirá el sol Para mí está un poquito fresquito igual, ¿eh? Yo tengo que redactar ese testamento No hay ninguna ley que te proteja a vos No, 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 no hay nada No hay nada que avale que todo esto es nuestro Y que no es solo mío Si a mí me pasa algo, el día de la mañana ¡Vá, no vas más con eso! ¡Nina! ¡Vá! De la noche a la mañana A una vida de miserias Yo fui comprenada No es la renta No podrán estar de las manos Vení a decirles que mi hijo va a ser velado y enterrado Como un católico que fue Por lo tanto, no voy a permitir que ningún enfermo Venga al velatorio vestido de mujer ¿Le quedó claro, señor Antonio? Pidamos A Dios Todopoderoso Que reciba a su hijo Rafael Y le dé vida eterna Para los que no me conocen Yo soy Nina La viuda de Rafael ¿A dónde creen que van? A ver al difunto ¿Pero es la viuda? Vos te quedás acá Y ni se te ocurra llorar ¿Entendiste? Yo tengo un trabajo Yo me hago cargo de las cosas, querido Me hago cargo de la empresa Me hago cargo de mi casa Me hago cargo de mi mujer Y encima le paso plata a mamá Para que te mantenga vos Yo me hago cargo de mi vida, querido ¡De tu vida de puto te haces cargo vos! No, no, no No nos vamos a ir de acá No nos vamos a ir de acá Tenemos tanto derecho como todos para estar acá No, no, no ¿Qué? ¿Cómo que no voy a gritar? Grito por mi amiga La viuda Que está desesperada Está destruida Y no puede gritar Por eso grito Perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos a nuestros deudores Después vengo ¿No me querés contar nada vos? ¿Qué querés que te cuente? No sé No, no, no No necesitan plata, algo No, no, no Con lo que nos diste la otra vez Estamos bien, Juan Quédate tranquilo, mi amor Quédate tranquilo, ¿sí? Bueno Dale Yo me voy ¿Cuál cosa me llamas? Dale Dale Chau 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 Llamame cualquier cosa Sí Estamos a un paso Vivimos a mi Se me dijo ¿Vos te olvidaste De todo lo que yo te dije Sobre matrimonio? No, mamá ¿Cómo me voy a olvidar? Tengo todo muy presente Y siempre Y siempre Y siempre Y entonces ¿Por qué no estás con tu marido? Yo busco en tu cima Saber de tu vida Un poco más Te espero noche a noche Te espero día a día Te espero y desespero Esperando el momento Espero que no sea otra de tus locuras, ¿no? Ni única locurita son ¿Y viste? ¿Qué? Tenía hijos y demás son primos ¿Y? Sí, los primos pueden estar juntos ¿Por qué los hombres no? Ay, porque ellos son la misma mujer Me estás bebiendo el vino todavía Después de que te dé todo lo demás Ay, ¿qué te pasa, bombón? Estás alterado Te digo que me gustó Pero nunca te vi así Te espero y desespero Esperando el momento Sí, sí, sí Sí, sí No es que me interesen tanto las cosas materiales Pero recuperar un poco de todo eso Sería una manera de no sentirme No sé Sí, ultrajada Peor que eso, peor que eso Su casa es su santuario, señora Eso lo entiendo y lo respeto Acá debe haber pasado Los momentos más felices de su vida Debe estar llena de recuerdos De amor, de emociones El hogar que construimos con Rafael Es mi santuario Mi lugar en el mundo Mi vida entera está ahí Yo lo único que quiero es volver a mi casa, señora Solo eso Tu casa Esa fue la casa de mi hijo y ahora es de la familia No, quédese tranquilo El lugar le va a encantar Desde todo punto de vista Es perfecto Mire lo que es este lugar No me digas que no es el lugar perfecto Para poner el mejor casino privado de la ciudad Vos no vas a ser tan hijo de puta de entregarme a ese tipo, ¿no? Bien Sacaré la plata que quieras y es toda para vos No me lo quiero coger a él Yo soy tuya No seas, boluda Es una inversión Estos tipos ponen la guita Y vos y yo estamos en Aruba en un par de meses ¿Eh? Pensá en eso cuando te habrás de ventas Vení ¿Para qué te crees que te llevé? Vos ya no vivís más de la plata de Rafael Como ninguno de nosotros acá Así que si tenés un talento Hacelo, Ita Y lo tuyo es claramente un talento Es el único que tenés ¿Por qué a mí, padre? Yo lo único que hice, padre Gustavo, fue procrear Pero no, no para gozar, no Sino para generar en esta tierra Gente de bien Como la Santa Iglesia Católica Nos manda y nos mandará para siempre No, para generar dos demonios Todos mis hijos No, no, yo no, mamá Yo soy buena, mamá ¿Qué lo entendés? Está el enfermo ¿Enfermo de qué? Homosexualidad No, no, eso no es una enfermedad Sí, de la cabeza, tarado Bueno, bueno, no le hables así a tu hermano Y basta de chachar y más estudio Usted está deformado debajo de esas ropas Siendo en contra de la naturaleza Y queriendo torcer la ley La ley es la que está torcida Eso no se lo voy a permitir Y yo no le voy a permitir que me hable de esa manera Estoy dando testimonio bajo juramento Miren, si las trataron de esa manera Si las humillaron, si las maltrataron Debe ser por algo ¿Si de qué? Que son ellos los que tienen miedo Yo quiero hacer un brindis Por las segundas oportunidades Porque acá estamos Para festejar con Nina No un triunfo Pero sí un nuevo capítulo en su lucha Nina es muy buena persona, Roque Es responsable, es culta Bueno, eso es lo de Mena Porque este trabajo te destruye lo mejor que tenés No tiene problemas que me quedaste más tarde, ¿no? En general no, pero bueno Hoy sí porque había pensado otra cosa Había pensado en invitarte a tomar un café No entiendo Bar, sillas, amaretis, café ¿Preferís un té? La verdad que eso es un misterio, Nina No es mi intención Si yo acepto este ofrecimiento Hasta mañana Estoy renunciando a ser quien soy Y le estaría fallando a Rafael Porque todo lo que soy se lo debo a él Yo soy su viuda, eso lo tengo muy claro Mi pelea es para que le quede igual de claro a todo el mundo Ahora tengo este trabajo Esta vida Bueno, eso es lo que tengo Yo sé que vos querrías Otra cosa para mí Lo sé Pero esta es la vida De Nina ahora Y me voy a aferrar a ella Con uñas y dientes, Rafael Y con una sonrisa también Porque Vos me enseñaste que Hay que Festejar lo que se conquista Y no llorar lo que se pierde Y yo estoy conquistando esta vida, Rafael La estoy conquistando La viuda de Rafael Rafael La viuda de Rafael La viuda de Rafael Y yo estoy conquistando esta vida, Rafael Gracias.